¡Suscríbete! 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 Sabemos que Paloma atravesó, viene saliendo de un momento bastante conflictuado, bastante polémico con todo este tema del juicio, de que había una demanda por falsificación de documentos. Salió libre, pero que lo pasó mal y que ella contó públicamente que además había estado con muchos proveedores que habían renunciado a trabajar con ella. Entonces por ahí, por haber sido que hayan necesitado trabajo, hayan llegado juntos, es tremenda dupla radial. Ellos se consagraron como animadores como dupla, no como animadores independientes. ¿Te habrán perdonado a los hermanos Paloma con Paloma? Oye, pero ahora es doble traición, porque estoy contigo, estoy con él y ahora vuelvo contigo. ¿Y qué pasa con el hermano? Ahora la víctima es otra. Pero estamos hablando de un trabajo radial, estamos hablando de un trabajo radial. ¿Podrían hacer un consultorio sexual los tres, por ejemplo? ¡Chan! Por ejemplo, y esto decirlo. Nosotros podemos tener un consultorio psicológico con nuestra Johanna Nar para que nos explique cuánto valor hay que tener para hacer esa... Es que la puede, ¿eh? Esa dupla nuevamente. Es que nada después... Es que no tiene todo el sentido, porque ellos, y de hecho, Daniel lo contó en una entrevista hace muy poquito, ahí está derecho. Él lo dijo hace muy poquito en una entrevista. Nosotros con Paloma éramos dupla televisiva. Sí, pues, y partner. Entonces, de alguna forma él siente que tampoco pudo explotar como animador justamente por eso. Porque la gente los reconocía a ellos dos juntos. Entonces, imagínate, acá nos dicen, por lo menos, todavía no hemos leído en el interior del diario, ¿en qué radio? Pero yo me imagino que puede ser en la radio donde está el Paloma, en la Candela. Sería un tremendo gancho. ¿Ustedes no escucharían ese programa? Sí, claro. Escucharíamos ese programa para, sobre todo, para saber cuando se tiren como el comentario... Como el comentario por debajo de la mesa, el palito, así sacándose cosas en cara que no dicen... Oye, que Julio César... Eso tiene que ver con... El programa, el programa de Paloma es con llamado telefónico. O sea, la gente opinaría al aire, sin filtro, sin corte, sin nada. Diría, oye, ¿qué están haciendo juntos? Pero mira, si Julio César y Frank García Huidoro lo pueden hacer, lo están haciendo en primer plano. Es un programa con público en vivo, donde podrían gritarle, buena la pareja, qué sé yo. Y lo pueden hacer y lo han hecho con relativo éxito. ¿Cuántos años después de la separación y de la superación de otro tipo? ¿Y separación de otro tipo, pero también hubo un vínculo de infidelidad? Pero no hubo un vínculo de infidelidad. Eso hace la diferencia totalmente. ¿Qué cosa? Con el hermano o con un X personaje de pie. O sea, en alguna parte se parecen los dos casos, pero yo creo que la distancia que hay entre el tiempo, desde que te terminas, desde que termina esa relación y las condiciones en las que termina, hasta que te vuelves a juntar, yo creo que los distancia, marca una diferencia importante. Además, además... Pero también está con una fecha especial. Estaríamos hablando de una paloma que es reincidente en esto de trabajar con su pareja. Porque algunos cometen el error una vez. Yo también he cometido el error. Salud. Salud. Pero... Ella estaría saliendo de trabajar o de compartir un terreno laboral con su pareja. Con su pareja. Con el hermano Palomo, exacto. Con el que fue demandada, tuvo problemas económicos, la empresa se le fue a la cresta, juicio. Pero salió libre de polvo y paja, por suerte. Pero ahora reincidí esta línea laboral con el ex, que además es tu cuñado, ahora... Y el tío de tu hija. Hay que tener mucho valor y mucha personalidad. Oye, todo este debate sería muy entretenido. Lo podríamos seguir haciendo, pero hoy día es 28 de diciembre. Y esta es la portada falsa que traen. Siento que sí. No, Paco. De hecho, mira, ahí dice también, estaba bueno ya. Liberan peaje por fin de año nuevo. O peaje para Vía del Mar, para distintas ciudades. Solo por el verano, la Esmeralda será crucero baratito. Está complicado que sea crucero. Y tu mamá sería a Colo-Colo. Esa es la portada falsa que traen los amigos de la cuarta. Pero hay una portada falsa. Un aplauso para la cuarta. Un aplauso para la cuarta. Lo hizo, tal vez. Una lágrima también. Una lágrima, lágrima para todos los fanáticos de la que no está ahí. Esta es la verdadera y lamentable portada del día de hoy. Karen Fisher, la protagonista de Star Wars, muere ayer en los 60. El viernes tuvo un infarto, ¿no? Sí, un infarto. Y aquel finalmente no resistió. ¿Cuáles son los detalles de la noticia, Michael? La galaxia llora a su princesa. Oye, la galaxia llora a su princesa ayer. Todas las redes sociales que son este lugar común donde todos podemos hablar, expresar. Todos hablaban del ícono, del ícono de una época, de una mujer perseverante que empezó con este personaje a los 19 años. Hoy día todo el mundo trae, justamente toda la prensa a nivel mundial habla de ella. Y yo me quiero detener específicamente en una columna que traen los amigos de la cuarta. Una columna escrita por la editora de espectáculos, de la tercera, perdón, Isabel Plant, que escribe la princesa que alzó la voz. Y que me parece que es tremendamente interesante, sobre todo si lo vemos en torno a lo que significó ella para las mujeres. Exacto. En la época, el contexto. En la época y hasta el día de hoy, yo diría. Sí. Que atravesó. ¿Se los leo ahora? Sí, por favor. Mira, parte de la columna dice, la princesa era ídola, porque terminó varias generaciones de niñas en el mundo, permitió, perdón, a varias generaciones de niñas en el mundo ser protagonistas del juego. No adornos ni secundarias. Y les enseñó que se podía ser mujer bonita, valiente y levantar la voz. Que no había que elegir entre la pistola y la corona. Carrie, la actriz, también fue una mujer de voz potente. Carrie puede no haber luchado contra el imperio en su vida real, pero luchó contra tanto más. Contra sus demonios y depresiones, contra el alcoholismo, contra el machismo imperante en Hollywood. Carrie fue lo suficientemente valiente para retomar y no rehuir del rol que la hizo inmortal en la mente de los millones de fanáticos. Y claro, el tiempo había pasado. Ahora era una mujer de 60 años, con arrugas, con más peso, con más canas. El cruel bullying virtual no se hizo esperar al respecto, tras el estreno del episodio 7 de la saga de Lucasfilm. Y Carrie, en vez de callar, nuevamente sacó la voz. Para decir que le dolía, porque nunca pidió disculpas por mostrar sensibilidad. Y para mandar a guardar a todos los que confunden belleza y juventud con talento. Carrie era chistosa, no todas las mujeres lo son, ni se les permite serlo. Sabía reírse de sí misma con naturalidad e ingenio. Y usar cada chiste como arma contra el mundo o como muleta contra sus problemas de salud mental. El humor permitió que tenerlo todo, quizás hay personas que saben cómo tenerlo todo. Probablemente estén en un grupo, en algún lado, riéndose de nosotros, los que tenemos todo y no sabemos cómo hacerlo. Es parte de la columna que Isabel pone, escribe en el diario La Tercera, que además habla de este tema que nosotros hemos comentado muchas veces, mujeres primero. Que es que las mujeres pueden ser superhéroes, pueden ser ídolas y también pueden ser princesas. Aparte de recoger la historia de Carrie de una forma súper sutil pero completa. Vamos a saludar a nuestra Joana Nar, que ya nos acompaña. Bienvenida a Joana para comentar un poco, claro, y recoger no solo lo que fue la historia de una mujer potente, que fue marcada con este personaje y le pasa a tantos otros, ¿cierto? Que realiza un papel importante, icónico, sin duda, desde muy temprana edad, cuando no tenía una carrera actoral tan desarrollada. Pero que la marca, la sella, incluso este personaje habría sido el motivo por el que tantos otros, en el que tantos otros a los que ella postuló fueran descartados. Entiendo que, personaje importante de grandes películas que podía haber sido ella la titular, finalmente el estigma de la princesa Leia, para bien o para mal, le jugaba a favor y en contra. Una mujer, que ya tú lo decías en esta columna, tenía muchos temores y luchó con sus propios demonios. Y esto tiene que ver con una importante adicción a las drogas con las que tuvo que luchar durante muchos años. Incluso durante la época en la que estuvo filmando la saga de Star Wars. Ella habla, reconoce, lo comenta y de hecho también se dice que ella usufructuó de su propia vida, de su propia tragedia y su propio lamento, a través de los diferentes libros que escribió, porque fue una tremenda guionista y escritora también. Ella, durante las grabaciones de estas películas, asegura que consumió cocaína hasta llegar al... ¿Cómo se llama eso en la drogadicción? Cuando llegas como al coma, cuando llegas a una sobredosis. Es sobredosis. Sobredosis de cocaína y también un trastorno bipolar importante. No sabemos si eso tiene que ver solo con los excesos propios de la época o también con lo que tuvo que enfrentar, una fama que tuvo que enfrentar desde chica, porque es hija de una tremenda actriz, de un reconocido músico y desde muy pequeña estuvo expuesta a las luces, a los excesos, a los escándalos, a la prensa. De repente hay personalidades que no logran manejar y no pueden superar tanto. Y además, al que dirán, y lo que decía un poco Michael también, dice una parte muy crucial que justamente es esa que si la quieres la puedes leer. Dice, el humor permitió tenerlo todo. Quizás hay personas que saben cómo tenerlo todo. Claro, lo que pasa un poco con esto de poder equilibrar la fama, el dinero y todo. Probablemente estén en un grupo en algún lado, riéndose de nosotros, los que tenemos todo y no sabemos cómo hacerlo. Un poquitito cómo manejar la fama y cómo manejar su rol en esa época. Estamos hablando de finales de los 70, los 80, donde la mujer es la princesa rescatada. En cambio, a diferencia de ese rol, que es el rol icónico de la mujer durante esa época y durante todo el tiempo, vemos a una princesa Leia empoderada, con el arma en la mano, no esperando que nadie la defendiera, sino que defendiéndose solita, diciendo lo que piensa, alzando la voz un poco lo que habla, no solamente el personaje, sino que también la actriz, por añadidura. Porque existe un vínculo finalmente, sobre todo de Carrie, con la princesa Leia, un vínculo indisoluble que se lo llevó hasta la tumba, porque ella va a ser aquí, ahora, mañana y en el futuro, la princesa Leia para siempre. Entonces, de alguna manera, yo tengo la sensación de que ella se abandera con este rol y lo defiende a morir, fuera y detrás, delante y detrás de la cámara. Se habla mucho de lo que dice el resto de nosotros. Un poco ella también, quizás se sumergió en las drogas, en el alcoholismo, en esta depresión de no saber enfrentar todo esto que tenía en sus manos. ¿Existe algún tipo de personalidad que es más propicia, o más propensa a no saber controlar los excesos, o no saber controlar la fama o el dinero, etcétera? Sí, claro. Lo que pasa es que, si vemos, ella empezó bien, bien chica, digamos. Entonces, un tipo de personalidad, no sé si yo podría hablar cuando ella todavía, yo creo que estaba formando su identidad. Entonces, es tan curioso. A los 19, por lo menos, con este personaje, ella. Bueno, luego, hasta qué edad, la adolescencia, ahora se extiende, está mucho más allá de los 20. A los 30. Hay casos. Podríamos ponerle que es más larga la adolescencia. Ah, bueno, eso nunca termina. Pero es curioso porque ella, claro, juega a hacer roles distintos que es lo que uno quiere y por lo que uno lucha como mujer en esta sociedad y genera un gran impacto. Pero, al parecer, en su mundo, en su vida, ella no podía buscar estos distintos roles porque la tenían encasillada en eso. Entonces, debe ser súper complejo para ella manejar todo lo que se le vino. Y, además, bueno, también, cuando se empiezan a meter en este mundo, empiezan a toparse con gente también que está metida en drogas, que está... Entonces, la forma rápida para lo... Por eso para los adolescentes es tan complicado el tema de los límites. Ellos son... Perdón. Perdón, pero ellos son... Quieren la inmediatez, en el fondo. Entonces, si tú estás en una etapa de tu vida en que quieres algo inmediato, las drogas te lo van a dar. Cuando dicen nosotros que lo tenemos todo, cuando dice ella, es como desde fuera, porque el vacío existencial es lo más potente. Es que aparentemente tienes todo. Es cierto, es que uno ve todo esto. Hay muchas estrellas. Está el grupo de los 27 también, de grandes artistas que han fallecido a los 27 años. Ah, claro. Con comer en mi White House. Supuestamente también con un entorno de sustancias ilícitas, por lo menos muy cercano. Siempre hablamos de los estímulos. Y hablamos de que cuando las niñitas son chicas, los monitos animados para las mujeres son rosadas, para los hombres son celestes, que los dibujos de las niñitas son princesas, de los hombres son superhéroes. ¿Cómo funciona este personaje para el estímulo de las niñas? Este personaje que lo decía Antonelli, lo dice en la columna de Isabel también, que deja de ser el adorno, que deja de ser la mujer rescatada, que es la mujer que se empodera y que va, que defiende sus tierras, que ella va a defender otras personas. ¿Cómo juega positivamente el rol que ella hizo en la época de finales de los 70? Bueno, es super bonito darse cuenta de eso, de que en el fondo las comunicaciones no solo son un tema de entretención, sino que tiene que ver con integrar en la sociedad distintos roles para las mujeres. O sea, yo ayer veía Facebook, Twitter, y estaba plagado de leyes. Y no, pero mira, vi uno que otro meme desubicado, pero la verdad es que la mayoría eran con mucho cariño, porque es parte de nuestra historia. Y lo que decía Antonelli, es parte de uno empoderarse, es decir, en realidad yo también puedo. Como en la vez yo vi un comercial de una niñita que decía, ¿por qué todos los hombres tienen como cosas de superhéroes y con las mujeres hay puras cosas de cocina? Y la propia niñita como de seis años lo decía. Entonces cuando empiezan estos personajes a dar vueltas en la tele y la gente o los medios de comunicación y la gente en el fondo los puede ver y los sienta cercano, te abre posibilidades, te abre roles. Entonces desde ahí es un activismo social también, de alguna manera, siento yo. Y cultural también. Y cultural también. Porque se instala como un rol que es posible, digamos. Y sobre todo si es en el séptimo arte una película tan trascendental como Star Wars que marca un precedente histórico en sí misma, digamos, como película. Además tiene una integración, porque como tú decías, una chica muy linda que además andaba vestida regia, no andaba entera tapada, pero además era una mujer fuerte, Y de princesa, que es el ícono del juego infantil de las mujeres. Exacto. No, yo creo que es un personaje que uno pudiera escarbar mucho en eso. Ahora, un poco lo que tú me preguntabas de los tipos de personalidades, sin duda que las personalidades, como te digo, en ciertas etapas son más vulnerables. Mientras antes se consuma drogas es peor. O sea, es más posibilidad de que más adelante sean adictos. Cuesta más salir. Cuesta más. No, y hay muchas más probabilidades de que se hagan adictos. Y las personalidades dependientes, las personalidades más infantiles son las que generalmente necesitan buscar algo para llenar este vacío existencial que a veces ni lo... Y uno se pregunta, ¿tiene que ver tal vez con el... con que nada es suficiente? Porque es muy frecuente en artista, en cantante, Amy Winehouse, yo que sé, claro, para evadir. O con el hecho de que ya tienes tanto, ya tienes tanto reconocimiento, tienes tanto dinero, tienes tanto acceso a todo. Todo es medianamente fácil porque apenas abres la boca, ¡guau! Hay un séquito de gente que está dispuesta a entregarte todo lo que tú necesitas, que tal vez buscas estímulos más intensos, superiores, que satisfagan... Ya lo normal, lo que la gente normal estamos buscando permanentemente, ellos lo superan con creces. Entonces buscas estímulos mucho más fuertes y caen lamentablemente en el abuso de drogas. Sí, pero hay una diferencia porque pueden... la mayoría buscar cosas distintas o estímulos más fuertes, pero no todos se quedan pegados. No todos se vuelven drogadictos o adictos a los temas. Eso sí, porque yo creo que esta dicotomía es súper potente, el sentir que todos me ven como que lo tengo todo y en realidad estoy tan solo y tan triste. Tan falta de tanto. Es súper complejo. Y te lo vamos a tratar también. Además... Vamos a seguir hablando de este tema, como decimos en Mujeres, primero está rica la conversación, pero vamos a sumar a una tremenda invitada que también quiere hablar de esto, también quiere hablar. Ella está en la fama, es guapísima, siempre genera situaciones a través de sus cuentas de Instagram. Es una amiga de la casa, es una león y la presentamos así. ¡Gracias! 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 Y la presentamos así. ¡Gracias! ¡Gracias! Por ahí arriba hace frío. Mira los zapatos de la Adriana. Esta cosa de hola, discreta, una cosa de... Venga, mostremos los zapatos bien, Adriana. Ustedes como que vienen en la nieve. Yo, mi jardinera es de Dirti Gives, mi oficiador. Y mis zapatos son de sanchas, no de oficiador. No sé por qué, no me oficia. Mira qué mala suerte. ¿Y los zapatos no oficiaron? Oye, ¿y tu cinturón? Estos zapatos los usaron a través de esta actriz súper estupenda. La que llegó con las trencitas para el costado. ¿Bin Montanero? No, no, no. La que llegó a la gana de los pibos. La Manesueto usó estos zapatos. Y volví a usar mis zapatos. Un vestido muy lindo, pero muy crítica. Pero son altos eso. Son súper altos. No sé cuántos centímetros. Ahí está por ahí. ¿Y viste el cinturón? Yo no puedo meter ni con él. ¿Qué marca son tus zapatos? Mis zapatos son Versace. Versace. Y mis jardineras de Dirti Gives que les envío un beso grande que ahora me están oficiando. El cinturón es frío. Van a ver 32 grados hoy día. Sí, pero es que abajo ando con una poleria. Ando con polerita. ¿Ando con polerita? ¿Ando con polera, mención? Sí, por favor. ¿Qué sé, la salte? Me da vergüenza. Ay, ella lo dejó. Pero está bien. Está salida estratégicamente con capas. Sí, así, entonces un ratito más a mí me da... Calor. Me da calor y me saco esto y quedo en polerita. Después si me das calor, me saco todo, tú me pongo a tomar eso porque es el cochaje de baño. Ah, claro, el cochaje de baño. Pero eso es moda. Ay, nosotros no tenemos piscina ahora, este año no tenemos piscina. No, el cochaje de baño es la cartera nomás. Pero tenemos una manguera, no podemos manguerir. Mangueríamos. Oye, queremos unirte a la conversación que estábamos hablando con Joan Anar. Bueno, primero de... ¿Dónde está? Primero del fallecimiento de Carrie Fisher, que claro, muere ayer a los 60 años. Y queríamos justamente ingresar con esta información. Sabemos que tú fuiste una informada. Sí, claro. Una verdadera princesa, bien bélica, de la batalla, de las guerras. Y quiero saber, quiero saber qué opinas tú con respecto a esto que hablábamos. No sé si escuchaste detrás de cámara que hablábamos y comentábamos cómo nos afecta, cómo nos influencia de repente las opiniones del resto cuando nosotros tomamos una decisión. Por ejemplo, cuando tú quisiste ser uniformada. Ah, sí. ¿Cómo afectó tu entorno cuando esa decisión? Sí, sí, no. La verdad que a mí me acuerdo que cuando quise ser caretada en la escuela de mi hija, era como que en la casa siempre se habían pensado que mi hermano podía ser oficial de ejército. Pero como que nunca esa vocación fue como enfocada a la niñita de la casa, que en este caso era yo. Entonces toda la información, hasta los regalos para los juguetes de Navidad, los soldaditos, ¿a quién se los regalaban? ¿A quién se los regalaban? Llegaban los camioncitos de guerra, los tanques, ¿a quién se los regalaban? ¡A mi hermano! ¿Tú querías esos soldaditos y querías esos tanques? Y a mí me gustaban los soldaditos. ¿Pero no los pedías? No, no, la verdad es que nunca los pedí, pues como que siempre igual mi hermano mala tensión la es Barbie. ¡No! ¿Pero no los pedí por vergüenza? No, no sé si no los pedía por vergüenza. Lo pasaba bien y compartía los juguetes con mi hermano. ¿Subía la Barbie al tanque? Subía la Barbie al tanque, claro. Eso era lo que hacía en general. Pero tú no decías, traigan un soldadito, pero de verdad. Un grande, un trochete. O sea, siempre yo pedí soldados en la casa. ¿Pero por qué no los pedías, Adriana? Porque había un entorno que decía que tú como niñita tenías que jugar con las Barbie y tu hermano con el soldado. O sea, claro, porque ya hubo una cosa de encender el televisor, Michael, y tu bestia, por ejemplo, los que están con los camioncitos, por ejemplo, a mí me encantaban las autopistas, los de auto. ¡Ay, yo! Y ahora los autos te gustan. Ah, me encantan, pues. Y yo cuando era chica yo moría por tener una autopista. Entonces, cuando a mí me gustaba la autopista, por suerte, mi hermano nos regalaban y yo podía jugar con la autopista de mi hermano. Pero no era normal de que yo como niñita le dijera a mamá, por favor, cómprame una autopista. O sea, no le pedía, pero finalmente terminaba jugando con tu hermano. Y él jugaba contigo y tu Barbie. No, él no jugaba con mis padres. Eso no está como más mal mirado, en el fondo, que un niño ocupe muñeca a que una niña. Yo siento que es diferente, que no es igual que una niña de repente que juega a fútbol y ya está bien y, no sé, juega a las bolitas, a los tazos, no sé, ¿qué pasa? Igual es raro, pero pasa. Estoy hablando de los años 90, cuando yo era chica. Los tazos. Pero ahora creo que la cosa ha avanzado un poco. Pero sin duda existe una diferencia igual entre el niño que quiere una muñeca. Es como, no sé si la hiciera. Pero una mujer que juega con pelota también. No sé, yo sé. Por lo menos en mi época la trataban de Juanita. De Coco. Y también de la otra época. Sí, pero no sé, no sé. Yo cuando era chica recuerdo que primas y primos jugábamos todos juntos. O sea, muñecas. Si jugábamos como a la familia o al hospital, me acuerdo que era un clásico juego. Jugar al hospital y había enfermera, enfermeros, doctores, doctoras. Y éramos todos iguales. Pero había doctoras. Eso es importante. Doctoras, sí, sí, sí. En ese juego había doctoras. Doctoras y doctores. Yo era una doctora. Porque yo me acuerdo. El estetoscopio se lo podía poner. ¿Tú qué eras? Yo era todo. Esteto. Y a un primo era... Estetoscopio. Cuando jugábamos a la familia, a mi primo era el perro. Y lo dejábamos a matar. ¿Y quién salía a trabajar en el balcón? ¿Y en ese juego quién salía a trabajar en el juego de la casa? En el juego de la casa. ¡El perro! Era... ¿Salía la mujer también a trabajar? Sí, 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 sí. Ya lo usaba un juego. Sí, sí, te juro. Oye, les quiero decir que quiero invitar a toda la gente de la casa inocentes en MP a participar con esta pregunta que es... ¿A usted le importa, le influyen los comentarios exteriores de la vecina con 80 o de repente en las redes sociales también hay comentarios que son desafortunados, le molesta? ¿Cómo reacciona ante ellos? Coméntenos con una foto también. Mándenos una foto viendo mujeres primero y el hashtag inocentes en MP. Oiga. Y a usted, usted que está joven, radiante, entre 22 años. O sea, con 22 años. Pero ahora los 22 están mayores. Pero no se están 20. Estoy retrasando 20. ¿Te da un poco más lo mismo lo que la gente opina de ti? Y no es tan así. A ver, yo voy a ser súper honesta. Cuando la gente que opina mal con respecto a mí, hay gente que, qué sé yo, que está mirando la TV y que uno no la conoce, uno dice ya, no me importa. Pero ¿qué pasa con la amiga de tu mamá que opina mal? ¿Qué pasa con el amigo de tu hermano cuando opina mal? ¿Te ha pasado con la mamá como Lolo? Ahí podría ser un... ¿Te ha pasado con la suegra que te caigan mal? No, yo con las suegras me llevo a incluir. El problema lo tengo con los hijos, ¿no? Con las suegras me llevo a jugar. ¿Con quién te ha pasado? ¿El entorno cercano que su opinión sí te afecte de una manera negativa? De repente, opiniones de amigos, de gente que conoce mi casa, qué sé yo. Ahí es cuando me afecto, cuando es el entorno más inmediato. ¿Pero qué tipo de opiniones? ¿Personales o, como dijiste, conoce mi casa, encuentran que la fombra no combina? No, pues no, sí, opiniones con respecto a las cosas de mi casa, lo mismo, con respecto a lo que yo hago. Entonces, de repente, cuando hay gente... ¿Y te lo dicen de manera directa, Adriana? ¿O tú te enteras que ellos están hablando con... No, en general, sí. De repente, me enteras de manera directa y me dices, ¿sabes qué? A mí no me gustó tu participación, por ejemplo, en un programa de Argentina. Y a mí no me gustó que me dijera, yo, una persona cercana, no me gustó. Y ahí una persona como cercana, y él tiró como yo con la bachata. Bueno, ¿y qué ha hecho usted entonces por la vida? Porque yo, por lo menos, con lo de Argentina, me compré mi casa. Tengo mi casita que me queda aquí un poquito de casa. Ah, me quedó padre como princesa tía. Entonces, cuando tú hablaste del episodio de Argentina, ¿estamos hablando de ese programa argentino donde... Yo no le voy a... ...un espectador te arrastró por el suelo? De todo eso, de todo el episodio de Argentina. Episodio de Argentina. Y en la interna, cuando la gente te criticaba eso, porque también... En esa época las redes sociales no eran tan fuertes, pero también la gente te criticó muy bien. Que cómo se deja arrastrar, que te está dejando a las chilenas mal y qué sé yo. En la interna, porque públicamente tú siempre dijiste, yo me compré mi casa, estoy feliz, qué sé yo. En la interna, ¿te afectaron todas esas críticas de verdad? O sea, es que cuando los comentarios, Michael, como te digo yo, en ese minuto provenían de gente que la verdad es que menos me interesaba. O que no conocía con qué año, no tenía un vínculo. Y no entendieron mi trabajo y no entendieron qué es una actuación y qué es humor. Como lo mismo que yo hacíamos, era un compañero que me metía en una caja llena de arañas. ¿O cuál alguna vez? Estuve hasta las 2 de la mañana sacándome los pelitos de las arañas. Pero ahí en casa propia, bueno, ¿cuál qué lo puede decir? Con respecto a lo que estábamos conversando, Joana, y a propósito de lo que decía también Adriana, ¿qué tanto nos influye o qué tanto nos debería influir la opinión del resto? Lo que pasa es que en el caso de Adriana yo pienso que es complicado porque la gente como que siente, bueno, en el caso de la gente más pública, como que se siente con el derecho a llegar y a criticarte, sin conocerte mucho. O sea, pueden decir hoy tu participación a alguien que jamás estaba en la tele y que hace otras cosas. Entonces, ahí se genera un tema que es como que la gente se siente con el derecho a decir lo que se le ocurra porque te ve en la tele nomás y porque se arma una cierta idea. Entonces, igual el tema del negativismo social afecta. ¿Se siente con el derecho o tienen el derecho finalmente? Porque las personas a las que critican o de las que opinan son personajes públicos y las redes sociales son públicas y todos sentimos que tenemos un poco el derecho a expresar nuestra opinión. Es democrática. Yo creo que uno tiene el derecho a la crítica constructiva, ¿ya? Pero creo que uno no tiene el derecho a hablar de un otro sin conocerlo y suponiendo cosas. No, uno nunca termina de conocer ni a la propia pareja. Sí, pero la gente opina sobre lo que ve y sobre lo que ve se hace un mundo y ese mundo es el que critica. La gente opina sobre lo que uno muestra porque en el fondo lo que ellos ven son lo que nosotros estamos mostrando en pantalla. Pero muchas veces la gente opina solo porque sales en televisión, por ejemplo, o solo porque eres de farándula o solo porque hablas de farándula sin conocer nada de ti y te dicen cosas que yo no soy conocida y me han dicho cosas súper potentes, así como que yo hubiera nacido en Cuna de Oro sin saber nada de mí. Y yo digo, y a mí me arraba, me imagino a alguien como la Adriana, que es mucho más polémica, un millón de veces más conocida. O sea, creo que son cosas que tú no necesitas en el día a día. Hay veces que las cosas realmente no son constructivas. Hay de repente que te ponen cosas feas, que directamente como que te agreden. Una cosa, a veces, claro, es tal cual, hay que distinguir entre una agresión verbal y un comentario. Oye, Antonio, hoy día quizás no me gustó tu collar. A decir, oye, ese collar, taca, 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 taca. No podía ver tu bronceado. Oye, no, pero yo quiero preguntar que, o sea, de verdad, cuando uno agarra papa, a uno le afecta algo. Es decir, el que se pica pierde o el bueno reaccionado. No responde todavía. Vamos a revisar un Twitter y a la vuelta tu respuesta, porque no entra a mí. Creo que por más que digas que no afecta lo que te diga el resto, siempre existirá algo que provoque que te replantees el acto. Mira, bien, interesante la observación de FAME, porque tú decías ya, con esto que pasó en Argentina, y retomando tu ejemplo, yo me compré mi casa. Pero después vino una ola de crítica y seguramente tú tuviste la oportunidad de ver el programa y de verte desde afuera, desde el lugar del televidente. ¿Hubo un replanteamiento en ti? ¿Hubo alguna parte de ti que dijera, pucha, valió o no valió la pena? ¿Pudo haber sido mejor? ¿De verdad que dijugo? Por gusto hice tal cosa. O sea, ¿tú te replanteaste con el tiempo y la distancia tu episodio o el capítulo argentino? O sea, lo que pasa es que yo estoy súper orgullosa de lo que hice fue la primera chilena, en convertirme en una showwoman y de pertenecer a una revista de espectáculo allá. Era como venderle pan a los panaderos. Entonces, bajo ese planteamiento, lo que yo tenía que hacer era sencillamente seguir las órdenes del director y de la persona que me estaba contratando. A mí me contrató Carmen Barbieri y lo que ella dijera era ley. Tanto lo que hacía yo dentro de los setes de televisión como lo que yo hacía de fuera y en la revista. ¿Lo harías nuevamente, Adriana? ¿Repetirías esa fórmula? Viendo todo con la distancia, viendo todo lo que tú ganaste, o de repente tú decís, pucha, podría haber sido de otra forma, a lo mejor haberme parado en lilac y no haber dejado que me arrastraran por el suelo. Es que lo que pasa es que... O tú lo vives como parte de un show televisivo argentino. Era como un sketch, finalmente. Era un sketch armado. Era un sketch de humor como el sketch de humor que yo hacía acá en Morandesco. O sea, estaba consensuado. Tú, yo te tiro para allá, tú tiras para acá. ¿Lo repetirías? No sé qué. Sí, claro. O sea, después de los chicos, yo me sigo llamando a la revista con Carmen y tengo súper buena relación para que me vayan a trabajar allá. No me voy a trabajar allá porque ustedes saben que el país del lado está pagando súper poco. Y aquí el dividendo hay que pagarlo igual. Entonces, llegar a pagar el dividendo en mi casa acá en Santiago y aparte de eso, pagar mi estadía allá en Argentina porque es que sale caro. El estar con Carmen es como el tip de tu carrera. Hasta ahora tú no ves como... Claro que sí. Es así. Yo he hecho algo en televisión, algo constructivo, como dice la gente, que si es que tienes o no tienes talento para algo, creo que en el único lugar donde yo lo pude mostrar fue en las tablas. Después, en el... En la revista de Carmen Párez. Y qué pasa cuando el público no lo percibe de la misma manera en la que tú lo vives o con la misma intención con la que tú lo haces, desde la misma vereda en la que tú te pagas. Ahí yo digo que los chilenos son súper chaqueteros y que son súper tiradores para abajo y que no reconocen cuando uno logra algo. Claro. Porque si yo fui la primera chilena, estando Marlene Oliverí, habiendo millones de chiquillas que fueron para allá, que llegaron y rebotaron y no las contrataron, siendo yo la primera chilena, empiezan a chaquetear y no quieren reconocer el logro. ¿Qué marcó la diferencia para que tú seas la primera chilena en no volver rebotando, como dices tú de Argentina? Talento. Fue el talento y el saber jugar las reglas del sur. Bueno, yo supe, yo agaché el moño, hice lo que a mí se me pidió, lo que los directores del programa me pedían, lo que me pedía Carmen Barbieri, me aprendí bien el libreto, traté de mover las patas, mis patitas claras, traté de aprender a mover, y me porté siempre súper ordenada y súper correcta y por eso hasta el día de hoy yo tengo las puertas abiertas a las revistas en el sentido. Claro, y fuiste obediente y seguiste la regla. Y no, y le puse honra, y le puse honra, sí. Súper importante lo que dice la Adriana, como para la amiga en la casa también, cuando hay gente que trata de tirarte para abajo, uno tiene que cambiar el pensamiento a la base. Tú tienes una idea distinta, tú resignificas esto, que tiene mucho sentido para lo que tú estás haciendo en tu carrera. Y desde ahí tú filtras lo que te sirve y lo que no te sirve. O sea, desde ahí yo creo que hay un foco súper claro en cómo cambiar los pensamientos. Perdón, es que no, yo estoy muy desconcentrada porque me veo muy chica al lado de la base. La no, Adriana, con la Torella, es notable. Ya, vamos a hacer algo, permiso. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ay, qué bueno porque vamos a tener camarógrafos así! Oye, es tanto más cómodo no terminar con torticos. Sí, pero a fin de año no terminar con torticos. Vamos a revisar un tuit, Inocentes NMP, inocentes como Adriana Barrientos que hoy día nos visita a Pátamela. Dice Irma Concha Almendra, la gente siempre va a criticar. Lo importante es decidir qué crítica debe ser importante y cuál no debe pescar. Es lo que yo planteé antes del Twitter, como hace cuatro tweets atrás, que decía, ¿cuándo uno tiene que hacer caso a un comentario, una crítica? ¿Cuándo te llega, cuándo no te llega? ¿Uno lo puede manejar o tiene que ir con la historia de uno? Hay cosas que se te dicen, rulenta, chuputa, rulenta, no. O te dicen, tonta, no me llega porque nunca me he sentido tonta. Entonces, depende de que hay gente que gatilla y sabe dar en el clavo y a uno, ¡ah! Tienes que aprender a seleccionar la batalla, ¿no, Ivana? Sí, también, por supuesto. Uno lo puede pegar con todo. Sí, súper bien, seleccionar qué batalla uno juega, uno pelea. Ahora, lo que dice Lanto, claro, hay cosas que para todas las mujeres, casi todas las mujeres, ya saben qué va a tocar en el clavo, como, no sé, pues si hablan de todavía el tema del machismo, del tema de andar, no sé, pues de ser suelta o de ser, por no usar otras palabras, hay otras palabras, claro. ¿Qué va a ser gorda? El tema de ser gorda o no, que se te sale un rollo o no, hay cosas que la gente sabe que te va a agredir, de una u otra manera. Entonces, es difícil que uno los pueda manejar, pero se maneja así, cambiando el significado, pudiendo buscar un aspecto positivo y pudiendo decir, bueno, ¿y esta persona quién será? O bloqueando, o bloqueando, cómprate una vida. También que las amigas, Joan, entiendan que todo lo que han vivido y todas las críticas forman parte de la mujer que son actualmente. Y hoy día Adriana es una mujer enamorada. Es una mujer enamorada, y así lo hemos visto a través de las redes sociales. Y muy chica. Hola, soy mato, Adriana. Sí, mire, chiquillo, soy chica, pero no me importa. Adriana, ¿cómo estás al corazón con el tiquitico? ¿Cómo es tiquitico? Tiquitico es tiquitito, es idéntico a la guagua de Antenela. Sí. ¿Sabes qué? Por Dios, es una cosa, hay una foto que tú tienes con tu guaguita. Ya. Donde la tienes acá, una chiquitita rubia. Me recuerdo una foto que me tomé a ver, así me muero. Y yo se lo mostré a la mamá de él, y la mamá de él casi se pone a llorar. Me dice que era igual, igual, igual a Marcio cuando era chiquitito. O sea, yo soy como tu suegra. No, 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 no. No, 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 no. Oye, ¿cuánto es con Marcio? Sí, pues llevo ocho meses, llevó a mi mamá de él. Ah, él es, ahí está, ahí está, ahí está. Lo estamos viendo. Oye, en ocho meses entonces ya conocemos a la suegra, ya es una relación formada. Ahí está el tiquitito, viste que es rubio, es más fracuioso. ¿Cuánto tiempo te presentó la suegra, tiquitico? Yo creo que como a los cuatro meses, por ahí. ¿Y cómo fue ese momento, Adriana? No, no, no. Fue como una comida formal, oficial, se encontraron en el mall, ¿cómo lo hicieron? Sí, pues no, al comienzo estaba súper nerviosa. Primero que conocí fue al papá. Ah, mamá. Y al papá lo conocí, lo conocí bien, sí, porque nos juntamos en baño nevado. Ah, oh, ¿qué es eso? Claro, ahí lo podías impresionar. Claro, ¿no? Y ya, juá, estupendo, dije yo. Y justo a Marcio le llevaba siempre a baño y como para que practique. Y entonces uno no había esquiado con su hijo hace harto rato. Y cuando lo vio dijo, ah, mi hijo está esquiando mejor. Esto es gracias a ti, Adriana, me dice. Ay, la familia, por favor. De nieve. De nieve. De nieve. De nieve. De nieve. ¿Cómo usted decía a conocer a la suegra? Me acuerdo que creo que nos fue así como algo planeado. Creo que me dijo Marcio, acompaña en mi casa a buscar, no sé, unos pantalones. ¿Los votos? Sí, lo que sé. Me quedaron en su casa, íbamos a salir de fiesta, parece que tenía que hacerse ropa. Llamamos para casa, fuimos para su casa, ya había ido varias veces, pero no vino hasta ahora, tío. Y me dice, ah, está mi papá, vamos a saludar. Y ahí fui a saludar al papá y después estaba la mamá y ahí conocí a la mamá. Pero te presentó como amiga ese día. Es igual a él. Eso que era casual, ese encuentro, te presentó como una amiga o mamá. No, no, amigo, es que el tío ya me conocía porque ya habíamos estado esqueando. Ya, pero tu suegra, tu suegra, que la conociste ese día como de casualidad. Así como de casualidad, pues. Pero ella te conocía, pues. Ella ya se conocía por la tele y todo. O sea, le haría seguramente algo. No, es que normalmente le hice. Ay, ya, ya, ya. Había todo el mundo, vete, todo el mundo. Ay, que no veo tele, no tengo idea. Así que, oye, es simpática la manezuela. Oye, es simpática la sigla libre. Porque, obviamente, todo el mundo tiene un concepto. Lo que pasa es que el papá es italiano y la mamá es argentina. Ah, anda. Entonces ven, ven, este, televisión, la RAI. Ah, bueno, claro, ya me dieron. Ya, pero espera. ¿Cuál es el primer tema que hablaste con la mamá de Marcio? Sí, soy la polola ahí, te quedaste ahí. No, Marcio. Oye, que hace calor acá, cómo está el clima. No me acuerdo, creo que en ese tiempo, en invierno, entonces empezamos a conversar del tema de que lo bien que estaba askeando Marcio. Ah, claro. Una familia subida por la nieve. No, 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 no. Es importante que es causar una buena impresión o buscar la aprobación de gente que te importa, también, valga la redundancia, es importante. No es lo mismo que te hubiese conocido en otra faceta, en otro, porque esa primera impresión en la que tú sellas que tu pololo está esquiando mejor porque está contigo y porque tú eres buena esquiadora. Es deporte, es algo sano, es sano, es positivo y es bueno. Y esa primera impresión para tu suegro y para tu suegra es importante. Es importantísima, de hecho, es como que yo creo que es como el punto a favor que tengo ya, porque menos fiestas, más deporte. ¿Viste? Pero cuéntale las fiestas que hacen arriba. No, 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 no. Inviten a esas fiestas. Oye, estamos viendo tu participación en la alfombra roja de los copihues, fuiste muy bien acompañada, presentaste en sociedad ya. Ahí está, con el tiquitito más. ¿Cómo le ofreciste o cómo le dijiste que te acompañara? ¿Dijo que sí de una o se complicó? ¿Cómo lo amenazaste, vacío? Es que él no sabía, él no sabía. Él no tenía claro cómo era el tema de la alfombra roja de los copihues. Ay, ya, cuenta, cuenta. Claro, mejor que ese papá y la mamá hoy tienen menos tiempo. ¿Le gusta el mundo de la tele? Lo encontró divertido, por lo menos este día. Igual como que estaba medio nervioso. Nunca se había afectado a tanta cámara. Y estaba como bien complicado, Marcio. Oye, ¿qué hace él? ¿A qué le dedica el tiempo, Lid? Él estudió diseño gráfico. ¿A dónde? ¿Diseño industrial, perdón? En Italia. En Argentina. Ah, en Argentina. En Argentina. ¿En la ciudad de allá? En la ciudad de Argentina, pero vivía en distintos países. ¿Y cuál es la ciudad, papá? Y el acento es como nuestro. Tiene un acento centroamericano. A ver, ¿y metáis una mezcla? Es que no lo sé, ni metas. Habla, mira, como venezolano, como colombiano, como mexicano. Una mezcla. Es el minuto, hora de hoy. Adriana, tengo dos preguntas. Primero quiero saber cómo se conocieron, quiero que me cuentes. Pero además, esto de ser como, con todo el respeto del mundo, te ves preciosa, como los novios de torta. Y ahí, smoking, vestido blanco, es como, ya, pues, sácame la ropa, te proyecta ahí con él. No, no, pero va a casarse mucho, Mike, que no. No, buena onda y todo. Pero están más cerca del altar que en otros. No. Es que ese es look de matrimonio. Con eso yo te veo entrando a la iglesia. Él es mío. Yo le dije a Israel, como le dije, Israel, me quería poner una cinta negra aquí en el centro, una cintura. No, pero te iba a aparecer el traje, no, ya no voló, entonces no. No, no iba a ser. Mira, escucha esta música. ¿Qué te pasa con esta música, Adriana? Ay, qué bonita. Ay, no, a mí me gusta esta música. Agarro, me trajo y avanzo. Es una novia fugitiva. No, la novia fugitiva, no. ¿Están tus planes, Adriana? Es que no, todavía no. Muy joven todavía. Y él tiene cara como de relajado, ¿no? Sí, 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 no, sí, es súper tranquilo, no, el lindo, rubio. Es así, las niñas tendrán igual a la danza de la... Oye, dime tú, mi pareja es moreno, yo moreno es una cosa morena. Yo solo por Dios, Gigi, ni veo tres veces por día la foto de la guayita de Antonio. Ay, no es cierto. Yo veo la foto de la guayita de Antonio, es el único minuto que me han dado ganas de ser mamá. Pero ahí te parece que es uno de tres a cinco. Se proyecta, no se parece que te encuida. Yo no quiero ser mamá todavía. Te proyecta ahí, pero así como para futuro. Yo creo que cuando veo a la guayita de Antonio no me dan ganas de ser mamá. Si no quieres ser mamá ahora, se la puedes encargar porque a Antonio le salen bien bonitas. Pero ¿por qué no quieres ser mamá todavía? ¿Sientes que te falta en el área profesional más cosas? Sí. Que te encuentren todavía. Es claro, es complicado más y que uno está acostumbrado a un ritmo de vida. Y yo ya tengo 86 años igual. Yo sé que casi la mayoría de las mujeres en general prefieren ser mamás un poquito más jóvenes. Pero tú quieres ser mamá o definitivamente no. Es que uno mientras más vieja, Antonela, como que uno se pone más jodida. Más jodida. Más el momento. Si uno busca mucho el momento. Y ella ya tengo el 36 años, el próximo año yo 37. Y el otro 38 seguramente. Con seguridad. Pero te quita el sueño. ¿Te quita el sueño ser mamá o puede ser una opción de no tener hijos? O sea, puede ser una opción no llegar a tener hijos. ¿Y el Marcho quiere tener? Todavía él no se plantea. Eso tiene 32. Él es más joven que yo. Ah, cuatro años. Claro, él es más joven que yo. él ni siquiera todavía se lo plantea y matrimonio tampoco por el tema de la independencia y el estilo de vida el tema del más bueno matrimonio por último no se puede casar pero ya traer niños ahí ya te cambia completamente como todo el panorama te cambia todo el switch y como que ya las prioridades son otras pero para hablar de matrimonio, de hijo a futuro el paso previo tiene que ser, ojalá necesariamente que ustedes tengan una relación sólida y que estén enamorados están enamorados así pero para casarse, para casarse yo no creo que están medio enamorados lo estamos pasando súper bien, llevamos ocho meses es disfrutado pasarlo bien y estar enganchado a sentir que estamos enamorados hasta las patas se siente diferente en la guapa igual yo quiero contarte algo a una iglesia resulta que el papá está no hay año nuevo con los papás a punto del este pero papá tiene casa allá de verano entonces se fue con la familia y me dice Marcia que se devuelve el 30 no te invitaron pero si me invitaron yo no puedo por pega y llegue y me dice y me dice Marcia que se devuelve el 30 ¿qué importa la fiesta si no está su amor? no me dijo yo me devuelvo el 30 puede que él esté más enamorado de ti no, no creo que y lo va a pasar con tu familia Adriana y yo creo que sí y hoy vamos a seguir conversando de esto ¿quieren que les cuente algo agradable, entretenido? a ver si quieren distraer los ojos también un poquitito existen varios actores revelación de este tiempo ¿cuál es su actor o actriz favorita revelación del año 2016? coméntenos con el twitter y el hashtag y nos estés en mp y revisemos esta este 2016 la televisión nos dejó harta copucha novedades, despidos, nuevos rostros de todo pero lo mejor de todo fueron buenas teleseries que además de consagrar a nuestros actores preferidos potenciaron a una gran nueva camada por eso hoy recopilamos a los mejores los actores revelación del 2016 una de las grandes teleseries del año que fue de menos a más fue el camionero de TVN la apuesta que llegó a competir con Mega y que partió mal fue en ascenso y en redes sociales lo que más destacaron fueron las actuaciones de sus protagonistas y los no tanto y nos dejó a un super nuevo galán Raimundo Alcalde porque cuando empecé a trabajar yo la verdad ojalá nadie vea los primeros capítulos porque a mí me dan vergüenza ¿verdad? ¿por qué? que me conté que lo hice pésimo y si alguien me lo diga oye, yo ya lo sé ya lo sé vamos a borrarselo pero vamos pero ahí me iba mejorando creo que iba mejorando y no me permití no me di ni una libertad y además como era mi primera teleseries estaba muy nervioso como no sabía si podía reírme fuera de lugar o si podía hacer algún gesto fuera de lugar en el tiempo me fui soltando mucho más y creo que estoy orgulloso del trabajo que he hecho últimamente pero sobre todo han destacado las actuaciones infantiles de la puesta de TVN por eso no podíamos dejar fuera de esta lista a Lamparito la mini actriz Magdalena Urra me encanta ¿por qué? porque casi todos los actores son simpáticos y aparte es primera vez oye, ¿qué es lo que más te gusta de venir al canal? grabar con mi amigo Jorjito y grabar con Antonio y Úrsula pero Omega no se queda atrás y también se la ha jugado con sus contrataciones y hay algunos que ya habíamos visto años anteriores en otras producciones pero que definitivamente este año se consagraron uno de ellos es Renato Jofré el actor de 29 años sorprende por su talento y ha dejado a varias enamoradas de esos ojos azules otro que hace un rato está en producciones de Mega pero que este año se ha consagrado es Pedrito Campos este galanazo de 28 años hizo el personaje de Juan en Pobre Gallo y ahora sorprende con su actuación en Amanda pero las mujeres no nos quedamos atrás miren que a una que conocíamos como Chica Reality y este año la vimos actuando es Angie Jibasca que también estuvo en el camionero la modelo peruana habló con nosotras del éxito de la teleserie y de cómo ha reaccionado el público al verla en esta nueva faceta y bueno ya es la primera vez que estoy en una novela y me encantó me encantó mi personaje me encantó el elenco me encantó la novela y la gente en verdad es súper cariñosa aquí siempre me ha mostrado el cariño de toda la vida desde el reality que me apoyaban bastante y ahora también la gente se ha quedado le gusta mi personaje lo quieren y es bonito yo lo veo lo leo en Twitter siempre otro nuevo actor que Mega presentó como su galán es Giordano Rossi el rubio alto que se pelea al corazón de Anita con el personaje de Renato Fofré en ámbar el actor de Mateo es la nueva apuesta del canal y ha dejado a más de una enamorada pero uno que sin duda se ganó el amor y odio de todos con una faceta totalmente distinta a la que habíamos visto es Ignacio Germendia que en su nuevo personaje de Mateo Santa Cruz en Amanda ha dejado impresionado al público me parece muy bien bueno yo conozco al Nacho en otra faceta me parece más de niño bueno entonces pero me parece súper bien sí muy 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 bien a Ignacio yo lo amo con todo mi ser o sea además es mi amigo no tengo objetividad él es maravilloso es pie a cabeza todo lo que haga todo lo que haga Ignacio de verdad que lo amo somos demasiado amigos yo creo que cuando un personaje es odiado es porque está bien realizado así que Germendia felicitaciones para ti pero cuéntenme ustedes ¿cuál de estos creen que es el actor revelación del 2016? ahí estamos realizando un poco esta revelación que han marcado en cada una de las teleseries en las que han estado porque han logrado destacar y llamar incluso más la atención que los propios protagonistas de la teleserie el caso de Ignacio Germendia es bien particular porque como tiene una cara linda cara de niño bueno o es lo que uno en su imaginario deduce verlo transformado en el malo de la teleserie en un tipo perverso maquiavélico que esconde así como sentimientos tremendamente negativos es como un shock para el televidente como detrás de una cara angelical puede existir un ser tan ¡ay! maldadoso que provoca a veces ahorcarlo a mí eso hace que sea atractivo decir bello por fuera feo por dentro amor y odio clases en herramientas de estos perversos también y eso hace que hablemos hoy día Ignacio Germendia además Ignacio lleva hartos años en teleseries él partió en Feroz Corazón Rebelde una o dos teleseries Corazón Rebelde y después fue el protagonista de Feroz teleseries de Canal 13 que no tuvieron gran sintonía pero él lleva harto tiempo en las teleseries pero siempre con el personaje como del niño bueno finalmente del sufrido acá en Amanda le dan un giro a su actuación le dan un giro a los personajes que les acostumbran a interpretar y por eso llama tanto la atención y por eso creo que esta teleserie marca un antes y un después en la carrera artística Ignacio porque con este rol demuestra todo el talento que tiene un tipo tremendamente talentoso que puede darle matices en cosas de segundo a los personajes y la gracia de los personajes no solamente beneficia a los actores para mostrarse más versátiles sino que también a una área dramática que también tiene que mover las fichas para que no sean todas las teleseries que no los encasilla iguales digamos a mi me encanta eso como están desarrollando los personajes en las teleseries ahora como que no es solo un rol el personaje o una forma de ser tiene varios matices como son las gentes pero se suele encasillar se suele encasillar como un actor o una actriz con un tipo de color de pelo unos ojos de tal color y a cierto aspecto físico te encasilla en un estrato social te encasilla en una incluso en un partido político y en una forma de hablar lo que pasa es que uno no se puede detecir de su cuerpo o sea así yo no podría representar una top model está súper más que claro digamos Adriana sí por corte por ejemplo hay cosas que uno no puede con la naturaleza tenemos inocentes en MP el hashtag el día de hoy dice Garmendia no es de mi gusto pero se pasó en Amanda es decir ha sorprendido ha llamado la atención justamente porque es algo como decían ustedes totalmente diferente a lo que él ha estado mostrando hasta el último tiempo y habla de la versatilidad que tiene Ignacio y la fuerza de tener esta versatilidad que le den en realidad que es claro pues insisto yo creo que si Amanda lo hubiera posicionado al principio de año él habría estado nominado a los copios de oro como mejor actor porque de verdad marca, marca es un tema uno no se lo imagina uno tiene el recuerdo de Ignacio Garment en corazón rebelde el cabro como buenito cierto que venía de afuera en perós que era este hombre que estaba batallando con que era un hombre lobo cierto pero que además era muy bueno que estaba enamorado un personaje también súper poco llamativo era parte de la oficina era parte de la oficina pero más allá de poco no llamativo era cabro bueno era siempre el mismo uno se imaginaba que no podía tocar otras teclas y esta tecla perversa es tremenda el de soltera era medio vividor era Barça era Barcelona era como una especie de canitró de la oficina pero aún seguía siendo con bondad no era tan bueno no era bueno era zorro zorro era zorro pero si entiéndolo lo que eres de Cefa acercando al cuando se fue de a poco acercando a lo que es lo que vemos hoy día en Amanda yo encuentro que acá es totalmente distinto a todo lo que ha hecho y eso es lo que llama es un cabro que además él su personaje tiene una bipolaridad a mi juicio porque en el día es bueno es el cabro bueno de la familia de alguna forma y de a poco en la noche se pone malo el que le da el veneno al perro el que trata de inventar cosas por aquí por allá el que anda con la capucha de noche el que anda psicopateando el que está averiguando en realidad quién es Amanda tiene una doble personalidad además dentro de la teleserie y lo que suma a Janine que es esta carita de bueno y lo interesante que a ustedes las atrapa fácil de la mujer de esa carita hay que huir amiga en la vida así es o sea hay que ver un poco más de la cara más que la cara digamos porque claro porque los que son perversos claro que sí bueno a mí me encanta el Ignacio Garmendio chiquillo ay no me encantó y habrá esta oportunidad yo lo conocí a él pues lo conocí en alguna oportunidad cuando trabajé para Alfombra Roja en el canal de al lado ahí fue y era un chiquillo tremendamente histriónico estaba empezando su carrera y ya se veía venir que iba a ser unos papeles importantes se veía que chiquillo tenía talento tenía pasta ¿sabía quién le recuerda el rol de Nacho Garmendio? ¿a quién? no sé si sea muy antiguo se me puede caer el carnet Iván Andrade en Marparaíso yo creo que tiene que era el rol de Cristian Campos Cristian Campos que era sí se me cayó se me cayó el carnet era este villano 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 de aquello o sea mata a la protagonista del último capítulo la manda a matar que tenía los ojitos de color uno celeste y el otro verde si bien él era malo él era malo ya abiertamente tenían como algo perverso en la mentalidad muy similar oye ¿cómo se llama? perdón Álvaro oye después quiero decir algo tú de saber el que hace de esposo o del papá de la hija de Ámbar perdón el papá de la hija de Sigrid Alegría Álvaro Morales quien comenzó en este personaje que tiene en Ámbar como como bueno sí además es como dueño de empresa un tipo responsable y ahora se está mandando la gran garay porque se está inventando una enfermedad se está inventando que tiene un cáncer o que tiene si creo que es un cáncer mortal y que le quedan muy pocos días de vida y todo para atraparla mamá de Ámbar el gran garay dentro de los guiones de teleseries lo que yo quería destacar un poco lo que estábamos hablando antes de que nos influye o no nos influye el que dirán ¿no es cierto? y con respecto a esto uno cuando construye un personaje importa cuando uno agarra un texto digamos desde el actor uno agarra este texto y todo lo que va leyendo todo lo que uno habla o lo que dice lo construye para armar tu personaje pero también lo que el resto dice de ti hace que construyas un personaje por ejemplo en la escena de no sé qué es un vividor entonces uno también tiene que revisar lo que otros personajes dicen de ti para armar por ejemplo el malo que armó justamente Ignacio Garmendia pero les voy a plantear una pregunta ustedes también en la casa ¿quién es el villano favorito? Álvaro Espinosa Ignacio Garmendia o el Álvaro Morales que no Álvaro sí Espinosa Garmendia y el otro es Cayet César Cayet todo eso usted encuentra que es más perverso en Eres mi tesoro se ha visto también lo que hablábamos antes porque en el fondo a nosotros cuando chicas era como el feo era el malo en todos los cuentos los feos eran los malos y eso también se veía en las películas de la teleserie entonces también ahora está integrando un poco el tema de la sociedad que es un tema inconsciente que uno no lo tiene tan claro lo que le pasó en la última teleserie Marcelo Alonso que clásicamente había sido el malo el perverso porque un poco la cara lo acompaña una cara como como oscura como dark como tenebrosa y que ahora en esta última teleserie él incluso se vio hasta superado por un personaje de bueno infierno pero bueno un poco infierno por eso yo me refería a esto de que no te puedes desdecir desdecir de tu cara o sea si tienes un tipo un porte una cara una contextura un tipo de cuerpo obviamente que tú en el concierto colectivo te va a guiar y te va a dejar en una casilla y no en otra porque tú lo que pasa con los cuicos los no cuicos los populares los personajes pero acá se da el ejemplo con Marcelo Alonso justamente que que si la producción da la oportunidad se puede desencasillar perfectamente Marcelo Alonso lo hace él asumió que enfrentaba este rol del camionero de Antonio con mucho miedo porque no estaba acostumbrado a ser el malo el bueno el bueno perdón de los que mencionaron de las opciones que Antonella yo creo yo me quedo con Álvaro Espinosa no me quedo con Carmendia porque creo que le falta hay más que desarrollo en la teleserie tenemos que ver más capítulos pero creo que tocar techo aún le falta mucho de su maldad pero el caso subiendo a las 3 de la tarde era malo 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 era malo malo hace que la pareja de su suegro pierda la guagua mandándole bombones envenenados él era malo malo tenía a su mamá escondida en una casucha sin ningún tipo de facilidad económica con problemas mentales con Alzheimer ¿era PDI? él trabajaba el actor perdón el personaje es como abogado trabaja en la PDI no, no tenía que ver con una constructora era como inmobiliaria le cuento un capítulo en el que él llega donde la esposa con unos documentos y le empieza a mostrar cómo habían muerto en qué circunstancia habían sido encontrados los cuerpos de mujeres que habían muerto por violencia por femicidio y entonces le dice toma, revísalo y cuando ella empieza a ver era fulana de tal fue encontrada descuartizada ni se que ni se que y empieza a revisar todos estos casos que él era un mensaje subliminal puede ser tú la siguiente claro puede ser tú la siguiente puede ser tú la siguiente claro por eso pensé que él tenía acceso a esos archivos porque trabajaba en investigación por eso si esas cosas seguramente perversas cuéntenos qué opina usted a través de las redes sociales el twitter está activado dice lo siguiente Loreto dice ñatita Garmentia la lleva es tremendo actor se ha lucido en Amanda ñatita es como Gaia oye Gaia, Gaia, Gaia pero como decías tú van tenerla esto de acompañar la cara el rostro con el personaje y me acuerdo de la pin montanera haciendo de Guasita con la mamá en una teleserie de TVN como se llamaba la mamá se me olvidó Guasita la pin montanera con la mamá te acuerdas no lo recuerdo no era flor y bella no fue la última teleserie que hicieron en TVN no participaba la mamá no era la pin montanera porque ya solo estaba en la maica rodríguez la carola rey con la maica rodríguez que era rubia de ojos azules y haciendo como de Guasita me acuerdo que ese papel fue super fue como un papel absolutamente nada que ver con la imagen que yo tenía y como que no acompañaba mucho ahí claro entonces uno dice Marce Rodríguez de Guasita pero no a eso me refiero con que uno no puede se parecen yo también aunque es estupenda la maica yo me quedo con los diarios depende pero depende también de como se construye una historia no solo como que te pongan y listo lo otro es super fácil como este estigma de que tiene cara y guaso y ponerla que hable como guaso es como lo más es simplista que es super simplista y super fácil estamos hablando de extremos pero si en general la idea es un trabajo de caracterización más interesante ahí es donde se desarrolla o se entrega o se conoce el talento de la persona que bueno que me dice tengo cara enojada un poco hay hartas cosas que me voy a comer ahora para aumentar mi estado de felicidad se puede se puede chicoelos y chicoelas se puede y con creces porque hay alimentos particulares la naturaleza nos entrega tanta maravilla y tanta sabiduría que hay alimentos que incluso pueden estimular las hormonas de la felicidad en nuestro cuerpo hacerte sonreír estar más feliz y todo gracias a la selección de alimentos que realice es lo que queremos revisar en la siguiente nota y a la vuelta estaremos con nuestra super nutricionista Tamara Arellano comentándote las propiedades de cada una de estas maravillas yo creo que todas estamos de acuerdo en que comer es de los grandes placeres de la vida sobre todo porque hay alimentos que está comprobado científicamente que nos hacen felices y yo sé que ustedes ya se están imaginando cuál es el que las hace más feliz pero hoy les contamos cuáles son según la ciencia en la comida distintos tipos de comida activan distintos circuitos por ejemplo el dulce algunas grasas particular muy específicas activan la dopamina del cerebro y la dopamina es el neurotransmisor encargado del placer chocolate obvio que tenemos que partir por el alimento que por excelencia nos hace felices es que quien en una crisis no se ha mandado una barra de chocolate completa o para despertar o para alegrarnos del día simplemente y no es nada raro si el chocolate tiene teodromina un componente parecido al de la cafeína que hace que nuestro cerebro se sienta feliz el chocolate produce mucho placer porque eleva mucho la dopamina y tiene yo creo que el dulce del chocolate y también algunos otros componentes del cacao pueden producir una sensación presentera miel mmm a mi de pensar en la miel se me hace agua a la boca y ya sabemos que es buena cuando estamos resfriados pero además contiene caenferol y quercetina que nos ayuda a evitar la depresión y mantener nuestro cerebro saludable espárragos y yo sé que ustedes se deben estar preguntando los espárragos pero que a la vez los están saboreando en su mente es que estos palitos verdes tienen altas cantidades de ácido fólico y triptófano que son los que si bajan en nuestro cuerpo provocan la depresión por eso es que el espárrago es un poderoso antidepresivo todos los alimentos que tienen cosas parecidas a la serotonina o aminoácidos como el triptófano por ejemplo pueden producir placer el espárrago también es un poco por el sabor porque el espárrago tiene un poco de un sabor que se llama umami que es el sabor de la carne coco que mejor que un agua de coco o que cualquier cosa cocinada en aceite de coco es que esta fruta tropical es usada tanto en la cosmética como en la cocina y ahí es justamente donde no debe faltar porque promueve el buen humor y protege nuestro cerebro con sus triglicéridos y es de los alimentos más saludables el coco tiene mucha grasa yo te dije que las grasas son importantes gatilladores de placeres yogur griego ya les hemos contado de los beneficios de un buen desayuno griego pero si hablamos del yogur tiene altos niveles de calcio incluso mucho más altos que los de la leche esto ayuda a estimular los neurotransmisores del cerebro que nos hacen felices tomates sobre todo en esta época pucha que es rico comer tomates y además de los beneficios que tiene para nuestra salud tiene un antioxidante llamado licopeno que cuida nuestro cerebro y ayuda a deshincharlo en el caso de los tomates yo diría que tiene que ver con la textura y con el sabor del tomate el sabor debe tener alguna fracción de sabores una combinación de sabores y una combinación de texturas que son capaces de gatillar algún elemento del circuito del placer huevo el huevo nos ayuda a tener energías para todo un día porque aporta zinc vitamina B yodo omega 3 proteínas y ácido graso café está comprobado científicamente que el café estimula la producción de noradrenalina serotonina y dopamina consideradas las hormonas de la felicidad debe ser por eso que muchas no estamos felices hasta después de tomarnos nuestro primer cafecito en la mañana por eso salimos a preguntarle a nuestras amigas a ti qué alimento te hace feliz el chocolate la manzana la frutilla la frambuesa me encanta y en realidad todo lo que sea como dulce el chocolate el helado mucho sí me gusta mucho el helado las fideas con salsa yo creo que también el chocolate pero ahora cuéntenme ustedes qué alimentos las hacen felices lo pasamos muy muy bien pero estamos hablando de alegría de felicidad y de fuentes de este tipo de sustancias que en el organismo hacen como una reacción química y libera su hormona de felicidad comencemos por el grande por el único grande y nuestro el chocolate ¿por qué somos felices? voy a empezar porque me puso muy feliz que me llamaran para hablar de alimentos que hagan feliz a la gente porque siempre dicen vamos a la nutricionista ¿qué va a ser la nutricionista? no comas esto no comas esto no comas esto no comas esto entonces como ah no, no que estrés entonces yo dije que entretenido que inviten a la nutria a decirle coma cosas para que esté contento y lo principal es que todos escuchamos hablar de la serotonina ¿cierto? de la dopamina pero ¿qué son? ¿claro? ¿qué son? la serotonina la serotonina es una hormona que se sintetiza en el sistema nervioso central y que cumple funciones súper importantes regula el sueño la temperatura regula el apetito pero está directamente relacionada y sobre todo acá que te vamos a la psicóloga con todo lo que tiene que ver con estados de ánimo depresión y emociones ¿cierto? mucha gente relaciona comer con una emoción estoy triste y claro ¿qué pensamos? chocolate chocolate al tiro ¿cierto? pero lamentablemente esto que hacemos de relacionar emociones no está tan bien y cuando lo hacemos tenemos que buscar dentro de lo que se nos ocurrió en nuestra cabecita lo más saludable entonces si vamos a hablar de chocolate ojalá sea un chocolate alto en cacao ya o sea un bitter ojalá ir y comprar el mejor que encontremos no el primero que esté en la esquina pero eso también por un tema de salud o por un tema de que no cualquier chocolate te sirve como para liberar esta hormona de la felicidad es súper importante que la gente lea etiquetas nutricionales más que los sellos aunque no los entiendan lo que busque usted señora o señora en la casa que los tres primeros ingredientes no sea azúcar porque si es azúcar los primeros tres es que usted está comiendo solo azúcar y en verdad si yo voy a comer chocolate y sé que quiero que sea un chocolate bueno no porque estoy en una vida saludable pero que quiero dar un gustito de buscar uno que lo primero que diga que contiene es cacao y ojalá sea entre 60 a 70 y lea la por 60 porque todo el resto los 30 que sobran son azúcar y el resto entonces la clave de la felicidad propiamente tal con el chocolate no es el azúcar es el cacao de hecho el azúcar es infelicidad yo le quiero preguntar a la Giovanna porque aquí estamos en un grupo multidisciplinario bajamos pesos somos felices y además estamos bien de la pensadora quería preguntar ¿cómo influyen los alimentos? o sea si es directamente relacionado con que yo me como esto y me voy a sentir mejor sí ahora no es inmediato es integrar en tu rutina diaria digamos en tu alimentación diaria yo muchas veces la otra vez hablábamos de esto de hacer como estar juntas trabajando porque yo sí derivo a mucha gente también a la nutricionista que tiene que ver con que cuando tú quieres estás en una depresión si tienes que por todos los ámbitos buscar desde donde sacar esta felicidad y si los alimentos influyen mucho yo estoy un poco triste ahora estamos un poco de felicidad ahora el azúcar ayuda pero ayuda como tú decías después de chavar culpas es voluntario yo quiero un espalda ¿o no? eso es lo que pasa por eso hay que elegir el mejor chocolate porque cuando yo solo como azúcar que son estos chocolates más baratos que podemos encontrar en cualquier lugar estos chocolates tienen tanta cantidad de azúcar que por lo general la gente tiene una felicidad momentánea pero después viene la culpa es como una cosa es la asociación emocional que hacemos con los alimentos como que ay me como la galleta y soy tan feliz o me como el helado y soy tan feliz eso es una cosa eso está en nuestra mente y nuestra imaginación y otra cosa es lo que dice la ciencia claro y ahí lo ve plácido pálido insípido el espárrago produce felicidad así lo dice la ciencia así todo y para ello luego una excelente opción brindar con un espárrago cuéntenos ustedes a través de nuestras redes sociales qué tipo de alimentos ustedes asocian con un estímulo positivo y con la producción de esas hormonas que te dan y te entregan felicidad lo vamos a revisar con mucho más complemento y más información luego de una brevísima pausa no lo mire creo no lo mire 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 pero viendo una imagen casi satelital de nuestro canal aquí mujeres pero en vivo cuando ya hay qué temperatura dice 22 grados ah 22 grados ya cuando son las 9 y 16 la ven a 22 grados Adriana se quitó el cuello impresionante así antes comerciales después de comerciales mira ahora recién me doy cuenta que andaba sin chalequito y sin zapatos amigas en casa estamos hablando de alimentos no solo alimentos saludables sino aquellos que te proporcionan felicidad estos a los que deberíamos recurrir no eventualmente en temporada de tristeza sino permanentemente porque equilibra no solo el estado de ánimo sino también el sueño y una cosa tiene que ver con la otra no solo libera serotonina sino también libera melatonina y el ciclo vigilia sueño está equilibrado con este tipo de alimentos y con la fuente de nutrientes que tiene o sea yo podría haber quedado podría comer un chocolatito en la noche antes de dormir no lo ideal es que los chocolates toda la gente que quiera comer o incorporar dos trocitos o cuatro trocitos pequeñitos de chocolate en la mañana idealmente sea en la mañana no en la noche ya en la mañana no hay ningún problema yo podría comer todos los días dos a cuatro cuadraditos de chocolate en la mañana y no tener o sea y ser parte de una alimentación saludable que problema uno se come dos tres seis diez me como el chocolate entero voy a comprar una caja entera tenemos un tweet inocentes en mp el hashtag el día de hoy para que usted participe alimentos que nos provocan tanta felicidad dice el tomate también me fascina y nuestro chancho en piedra es el mejor es buena manera de preparar el tomate porque a mi el tomate también me cansa un poco preparaciones de año nuevo que incluyan el tomate es una excelente opción porque el tomate nos proporciona bueno que pasa importante que tiene licopeno ya habíamos hablado un poco de licopeno que tiene un claro antioxidante fibra y lo importante es que el tomate tiene tritófano y esto va a potenciar la serotonina o sea va a potenciar que yo tenga esta hormona dentro de mi cuerpecito y esté más feliz entonces súper bueno además de todos los beneficios del tomate que sabemos que previene cáncer es cierto sobre todo de próstata y es algo económico dentro de las verduras que podemos incorporar día a día ¿cuánta cantidad de tomate es buena para yo tenía la misma pregunta ya sabemos que tres trozos de chocolate un tomate te aporta 22 calorías así que la verdad que puedes comer un tomate de tamaño regular del puño de la mano y no habría ningún problema que te coma un tomate todos los días lo que pasa es que es un error pensar que para las verduras solamente debo elegir una uno puede en un plato de pan que es estándar como el que tenemos aquí encima yo puedo poner tres a cuatro variedades de verduras y no hay ningún tomate con pepino por ejemplo no pasa nada no pasa absolutamente nada la idea es que uno haga una variación en los colores para que sea más atractivo oye y este es el porte que a mí me recomendaron que usara de plato que no pasara el límite de este plato de fondo de este porte de pan bueno es el truco digamos achicar todo ¿por qué lo va a dividir? ¿ocupa el plato entero? no, lo que pasa es que yo creo que lo que tienen que haberte enseñado son en tres tiempos uno a veces los pacientes lo enseña en dos o en tres tiempos cuando son en tres tiempos es una gran ensalada para comenzar ya que ahí podemos incorporar los espárragos y el tomate que es el tema que estamos hablando hoy después viene el carbohidrato los carbohidratos integrales también tienen triptófano entonces una porción de 200 gramos ¿cierto? acompañada de una porción de carne que también tiene triptófano o sea también voy a andar muy contento si elijo alguna carne de vacuno magra pollo, pavo ¿cierto? algún huevo y la porción es de la palma de la mano que no incluye a los deditos yo tengo la mano más o menos clara es una muy buena fuente y el tercer tiempo de comida que deben haber recomendado es la porción de fruta ¿cierto? el postre pero también hay otra técnica para los pacientes que es ocupar un plato tradicional que tienen en la casa pero dividirlo verduras crudas proteína carbohidratos y descuente el borde ese plato que tiene el borde eso no va el tomate fruto o verdura nos preguntan por la interna ah fruto o verdura verdura algunos creen que es verdura esto es a la hora de almuerzo ¿verdad? esto puede comer también en la noche en la hora de cena siempre va a ser súper bueno que en vez de tomar once como tenemos todos muy incorporados los chilenos de comer a las ocho nueve a la noche un pan un pan con claro un pan con algún tecito es mucho mejor en la casa que se vuelva a reincorporar lo que hacía nuestra abuelita que era volver a comer pero es ahora si usted quiere perder peso no es lo recomendable agregar carbohidratos así que hacerse bien a las verduras y al pedacito de carne un pancito con tomate también puede ser pasamos del pan con tomate a los espárragos espárragos vino disfrazada espárragos 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 ¿recuerdan ese capítulo de Al? ¿cuál? yo veía yo también veía es un clásico el capítulo espárragos de Al no me acuerdo porque es un internet el mejor capítulo de la vida y entonces tienen los espárragos porque son ricos a mi me gustan son ricos pero para la noche la gente le da le tiene cierto cierto temor al espárragos por el efecto que produce en la orina y por el olor que finalmente el olor pero eso es la digestión la orina producto de la digestión y de un de componentes azufrados que tienen algunos aminoácidos pero ¿qué componentes tiene para producir felicidad? triptófano es alto en triptófano que es el potenciador entonces de la serotonina es súper importante comerlo y comer y me preguntaban ¿qué cantidad? bueno son 200 gramos por lo general la porción de verduras pero alrededor entre 6 y máximo 12 si va a ser el acompañamiento total de un plato ¿cuántas veces la semana también? lo podemos incorporar todos los días pero lamentablemente no es algo que tengamos como tan son caros son caros yo no lo pongo al casero ¿es por la fibra? si a mi me inflama la huetita por lo menos los espárragos yo quería preguntar si yo de repente voy al casero de la esquina el semáforo mediante en rojo y yo alcanzo a pasar las dos Lucas o a pasarle el espárrago si yo me lo quiero comer todo el espárrago me lo como todo no engordo pero soy feliz pocas calorías es que es importante la gente de la casa que entienda todos los alimentos aportan calorías excepto el agua pero no significa que son calorías malas a veces hay que dejar de contar calorías sino lo importante es saber que es la calidad del alimento cual es mejor o sea si tu me dices tengo un antojo y me quiero comer dos espárragos ¿en que me digas? ¿dose? que me digas que quiero comer eso que quiero comer eso que me digas me quiero comer no sé una bolsa de galletas comételo espárrago ¿qué tiene la cristófano también el espárrago o el tomate si tengo que escoger uno mira lo que más cristófano tienes y es la pregunta que es lo que más más tienes las legumbres así que todos los vegetarianos dentro de los vegetarianos vegetarianos y entre el espárrago y el tomate el espárrago pero el cristófano está presente en todo lo que tenga que ver derivado de las carnes lácteos están los cereales integrales así que yogur yogur griego ponte tú la miel injusto la va a agarrar ahora le voy a desarmar aquí la cosa tiene merengue sin azúcar y eso es súper importante que te guste el adorno de Max puede ser con miel la miel es un carbohidrato complejo es bueno pero antes de la miel hablemos del yogur perfecto hablemos del yogur las propiedades del yogur qué concentración tiene qué elementos tiene que nos pueden ayudar a producir esa felicidad que tanto buscamos y que nos es tan esquiva ya el yogur la gente sabe que está clasificado como una proteína pero también tiene carbohidrato y el carbohidrato nos va a ayudar a absorber mucho mejor el tristófano ¿cómo va a tener carbohidrato algo que es lácteo? sí tiene carbohidrato sí tiene carbohidrato y proteína lo que pasa es que nosotros clasificamos para poder enseñarle a la población la mayor cantidad que tenga o sea si tiene más proteína se clasifica en proteína pero no quiere decir que sea libre de carbohidratos libre de grasas la orden de aparición de los ingredientes es por orden de importancia el primero tiene más cantidad y así para que delgamos la fórmula pero justo los lácteos tienen un poco de todo y aunque le saquen la lactosa sigue teniendo otros carbohidratos y ahí tú lo complementas con merengue sin azúcar puede ser para presentarlo merengue sin azúcar con un poquito de canela pero la verdad que un yogur siempre es bueno que vaya con alguna fruta acompañado el yogur engorda ¿verdad? el yogur diría con las tú yo por ejemplo si me quiero comer una barra de chocolate que sea 70% vaca o un yogur griego ¿qué es lo que menos me pone gordita? ay yogur de todas maneras el yogur el yogur va a causar 4 horas de saciedad las proteínas causan 4 horas de saciedad lo puede estar con avena o con alguna por supuesto cualquier cereal que sea integral va a tener tristófano que lo que buscamos que tenga más felicidad más felicidad pero yo cuando voy en el pasillo de los cereales veo como mucha azúcar mucha azúcar y arzo sello negro elige entre menos sellos negros además hay algunos libres de sellos ya que dicen endulzados con tabatosa o endulzados con sucralosa son a base no de chocolate sino de cacao hay marcas en el supermercado y hay 4 así que es cosa de sumergirse en ese pasillo y empezar a buscar con la tamaña de Yanira si vuelo nos faltan 2 productos maravillosos excelentes productos de la naturaleza que deberíamos incorporar siempre en nuestra alimentación los huevos y los miembros pero vamos a utilizarlo de una televisión ojalá que sea a mí me dicen bastante aquí estamos de vuelta con estas imágenes de nuestro canal de un día soleado muy caluroso el cielo azul harto verde en nuestros alrededores que rico aprovechar las maravillas de la naturaleza y lo verde pero y hablando de verde alegría ya hablamos de lo verde hablamos de los espárragos y ahora quedamos en la miel y los huevos hablemos del huevo componentes del huevo cómo comerlo cuántos al día por qué es tan importante incluir huevos la última encuesta que se hizo en santiago de alimentos dijo que las mujeres la proteína que más eligen para comer es el huevo el huevo se come entero o es clara o yema siempre hay una controversia que el huevo sea mal si uno comía pero finalmente en los últimos estudios dicen que no hay ningún problema que yo como un huevo al día pero la porción es un huevo más dos claritas lo importante es que la yema es el colesterol entonces yo puedo comer uno amarillo por tres blanquitos pero son ricos por supuesto que es rico pero siempre tenemos que pensar siempre tenemos que pensar que yo puedo probar de todo pero no debo excederme esa es la clave de todo todo eso es un error son tres huevos entonces diarios pero uno completo uno completo y el otro solamente la clara la clara la clara es la más alta en proteína y yo creo que te gusta todo el raro hay un huevo se hace un huevo ahí frito y te queda una cosa así un petit buché uno hace tres huevos por lo menos y tanta clara no quiero quiero que sea también no y los huevitos y los huevitos revueltas sin el amarillito que hay que tener con el amarillito con el amarillito y agreguen con el turito con el turito para ver en grito además con el tomatito picado un parrago un tomatito picado además hay algunos lugares que yo puedo comprar solamente la clara porque hay gente que a mi se me da pena botar solamente la yema entonces hay unas botellitas que las pueden buscar por internet y solamente venden la clara entonces usted compra seis huevos ocupa un huevo de usted y un poquito de leche se queda aquí con esto si hace mal sube esta en el test lo pongo entonces la proteína de alto valor biológico si por supuesto la proteína de alto valor biológico la clara del huevo y además en la yema hay harto calcio entonces no hay como que desecharlo por completo tiene colesterol bueno pero tiene calcio y para las mujeres es súper importante no desecharle toda la clara del huevo una yemita una yema al día yo estoy solo con sobre dos ya mira las abejas son tan sabes mira lo que producen no solo la miel real sino la miel la miel propiedades de la miel para que sirve fuera de la cosmética es un carbohidrato complejo eso quiere decir que no es de alto índice es un azúcar todos los carbohidratos se van a metabolizar en nuestro organismo como azúcar y este es un azúcar en el fondo saludable para la gente que no tenga una patología de base ni sea resistente a la insulina ni sea diabético entonces toda la gente que me pregunta ¿qué endulzante es mejor? yo creo que el mejor endulzante es el que nos da la naturaleza tal cual como la miel después si yo tengo alguna enfermedad de base o tengo alguna condición como resistente a la insulina tengo que optar a otro endulzante pero esta miel tiene dos componentes súper importantes que nos van a ayudar a combatir la depresión tritófano además de tritófano tiene unos que claro que estábamos tratando de cómo los pronunciamos que son súper complicados pero es el canferol y la quercetina estos dos son los que nos van a ayudar específicamente a disminuir los palmos ¿qué diferencia hay entre la miel de palma y la miel de abeja? mira que buena pregunta ah claro con el miel de ulmo claro porque yo a veces como los platanitos con miel de palma uno puede hacer esta miel de papaya siempre ¿cuál es la diferencia? ¿cuál es el origen? pero tú no necesitas más proteína o sea la misma no aporta proteína aporta solamente carbohidratos ¿son igual de buenas? ¿son igual de buenas? son todas buenas tienen propiedades distintas quizás otras unas van a tener un poco más cantidad de azúcar y otras un poquito menos pero todas van a tener la misma base como dices entiendo todas son de abeja pero tienen distintos nombres dependiendo del árbol la miel de palma la miel de palma por eso te queremos porque eres contada pero primero mucha gente debe haber tenido la misma duda si no no por Dios nunca hubiera tenido una invitada tan ignorada era de abeja me excluye me voy a tomar buena pregunta Adriana porque más de alguna persona debe haber tenido esa misma duda ¿cuánta miel se puede consumir dentro de esta azúcar sana que tú tienes? sea de palma sea de ¿cuántas cucharaditas? cucharaditas por tiempo de comida podrían ser dos cucharaditas de té ¿cómo es por tiempo de comida? al desayuno solo dos si quiero para endulzar mi tecito de media tarde solo dos si quiero poner un poquito en el yogur blanco solo dos idealmente yo no recomiendo pasarse de las cuatro diarias porque consumimos muchos alimentos que ya tienen azúcar entonces tendrías que hacer restricciones de calorías para compensar lo importante de que saquemos bueno yo creo el gremio de las nutricionistas yo quiero que la gente sepa que nosotras no somos de todo o no por lo menos las nutricionistas más nuevas tenemos un concepto de que usted puede comer un pedacito y que usted puede comer un pedacito de chocolate pero lo importante es que lo come en la cantidad y en la hora que corresponde el equilibrio así que no tenga susto de ir al nutricionista y sin culpa oye cuando lo digan sigan pueden irse en pan nos dice la taza claro vamos a comer evangelizada le vamos a dar un aplauso a los maravillanos que hoy día nos habló sobre las propiedades de los alimentos que nos provocan felicidad y felicidad también nos provoca tener nuestro sustento bien firme porque por supuesto que nace el sostén y el brasier nacen del corset lo separan y lo arman en esta única pieza que se transformó en el año 1914 el ícono y absolutamente buscada hoy por hoy están de moda estos que son los praletes y nosotros tenemos un vitrineo para usted sin moverse de su casa aquí vamos para el primer partamos por decir que aunque antes era muy mal visto que te pusieras una polera de pavilo de un color y se viera el tirante del sostén de otro eso ya es del pasado la tendencia es a innovar y a que se note cuál es el sostén por lo mismo ahora los tirantes vienen incluso con diseños y de muchos colores y aunque nuestra abuelita pueda espantarse la tendencia hoy es a mostrar el sostén este es el el Isabela nosotros le ponemos nombres a nuestros sosténes lo tenemos en varios colores y este es full encaje como pueden ver este tiene un broche normal de sostén atrás y tiene estas tiritas como finitas que algunas personas dicen como de tallarín y eso sirve n para los pavilos porque se ve como que fuese otra polera exacto que lindo verdad y no es un peto ni un sostén común y corriente es lo que la rompe esta temporada los bralettes y la gracia de estos bonitos sujetadores es que puedes ponerte una polera sin espalda o rebajada de los brazos o con cuello en P y lucirlo se ve elegante bonito y con estilo por eso fuimos a Love Last una de las tiendas icono en la venta de bralettes por internet entonces por ejemplo tenemos el Eliana que es un sostén corset y mira es larguito tiene copa y este viene con las rayitas acá entonces para los casos también por ejemplo que nos pasaba tenemos clientas que tienen mucho gusto yo que sé copas D o WD y querían usar el tema arnés y no había un sostén para ellas nosotros trajimos el arnés solito entonces eso se puede poner a su sostén a la ropa de uno te lo puedes poner como quieras incluso este accesorio que te voy a mostrar ahora este arnés mira te lo voy a poner yo como en cimito así como para que te imagines esto va acá esta tira va hacia acá y acá vienen tres tiras que van así como en la guatita a lo largo y se pueden agrandar o achicar ajustar como a tu medida y lo bacán de esto es que tú te lo puedes poner debajo de tu ropa por ejemplo si andas con una polera escotada y te pones el sostén que te queda bien tu sostén así favorito y te pones este arnés entonces parece que tu sostén tu gira esto para las personas que no les gusta el sostén tan largo puedes coger esta opción de como el olimpia que es este de acá este lo tenemos en negro también y este es súper delicado femenino súper delicado entonces claro de repente tú estás diciendo así como me voy a poner un arnés que se escucha súper fuerte pero en realidad no las cosas que están bien hechas y se ven elegantes así que que se arriesguen a jugar lo otro que está full tendencia son los crop top brasier que son los sostenes que parecen poleras y los puedes usar así sin nada más y son súper cómodos y frescos oye y este full color para la temporada y además eso se puede usar como polera igual como sea para las niñas que son más arriesgadas se lo pueden poner sin sostén como un crop bueno este bralete acá fuera de sostén también lo puedes usar como polera tiene un pequeño forrito entonces ahí también como te digo depende de las más arriesgadas pero sí se lo han puesto así como polera y ningún problema es más tenemos algunos rostros como por ejemplo la Eugenia Lemus ella usa este mismo con una falda así súper como plato se veía increíble que es maravilloso es lindo esto se puede usar incluso como para una gala ¿no? tan lindo que la gente se lo ha puesto con falda o sea se lo han puesto para la vida yo también me lo puse una vez yo lo amo sí, es muy lindo y nos dimos cuenta de que la gran tendencia es a evitar los sostenes con copa dura y olvidar definitivamente el relleno para aprender a resaltar nuestros atributos naturales usa mucho paliza ahora la copa como dura se usa todo más natural hay como una tendencia y una moda a usar cosas sin copa pero siempre va a haber la opción o sea por ejemplo yo yo no soy muy amante de los bralettes ahora claro yo me he enamorado un poquito de unos bralettes de nosotras y uso un poco como más la tendencia de bralettes pero en general hay mujeres que odian la copa o odian exacto nosotros tenemos uno que es uno de nuestros hits que se llama el Jacinta Jacinta es un bralette súper sencillo también full encaje no tiene nada de relleno y lo bacán de este es que tiene un arnés removible ¿ya? tú puedes cambiar este arnés de lado incluso en esta posición que está el arnés queda como una tiguita aquí en el centro miren la moda la voy a poner yo queda como esto acá y se va al cuello ahora cuéntenme ustedes chiquillas ¿les gusta la tendencia en sostenes para esta temporada? ...tencias que se marcan o que adoptan las mujeres de acuerdo a la religión que profesan a la fe que profesan el año pasado o desde hace unos años para acá ha estado sobre la mesa el tema sobre todo en Francia ¿cierto? en Europa Central el asunto del burkini de cuando la mujer musulmana finalmente muestra su fe a través de su atuendo a través de su vestuario y eso también como influye en los demás llegó al punto en que en la costa de Francia iba a estar prohibido la utilización del burkini o incluso en las escuelas también se habló de que dejara de utilizarse el burka y todo este atuendo que pudiera marcar una diferenciación ellos aludían a la protección de los niños para que no fueran discriminados para que no fueran señalados por el hecho de tener una vestimenta que está relacionada con una religión que tiene una fracción ¿cierto? vinculada a violencia y a terrorismo de la cual por supuesto se desprende la inmensa mayoría porque no todos los musulmanes son terroristas y es una es una percepción tremendamente negativa que se está creando sobre todo en el occidente y de ahí parte este asunto el simbolismo del vestuario a través de las religiones y del dogma ¿cuán importantes son para la sociedad y para las personas que profesan su fe? es lo que hemos hablado muchas veces que tiene que ver con la identificación a un grupo o sea de hecho dentro de las cosas que a uno le hacen felices y que está súper comprobado es pertenecer a un grupo y identificarse y tener como en el fondo estábamos hablando recién fuera de cámara el tema de si es religión si es movimiento aquí yo creo que lo más importante es que la gente sea un grupo que más allá de cómo se vista lo que sientan lo puedan expresar de la manera en que quieran expresarlo uno busca identidad identificación a través del vestuario y tener un grupo de referencia desde donde tú te sientas parte de y que se necesita expresarlo también como formar parte claro en este tema del burkini ¿cierto? a ella en el fondo se le estaba prohibiendo utilizarlo cuando muchas mujeres sí querían utilizarlo y lo vimos en reportaje en nota entonces ahí no se les está permitiendo en el fondo expresar lo que ellas quieren a través del vestuario se les está haciendo también una discriminación no se les permite fluir con lo que ellas creen y con lo que ellas piensan que es coherente con su sentir porque desde la mirada occidental esto es visto como una forma de opresión a la mujer claro o sea es como el resto de las mujeres hacerle ver a ellas que la utilización del burkini es un símbolo de opresión de no mostrar porque tal como lo decía Perla pero desde la mirada occidental para Dios lo que pasa es que el código de vestuario lo decidieron los hombres no lo decidió Dios no lo decidieron las mujeres que forman parte de la religión entonces allí puede que haya un juego no maquiavélico pero también un poco que es tramposo porque una mujer casada no puede mostrar las piernas porque es tentación para los otros hombres eso lo decidieron los hombres de esa religión por ejemplo a mi me llama la atención las mujeres judías ellas tienen que usar peluca porque no pueden mostrar su pelo ahora yo he estado con varias mujeres judías y la verdad que impresionante no se nota que no es su pelo pero son cosas que llaman la atención imagínate con 32 claro con 32 33 grados de calor usar el tema de peluca sobre tu cabello igual es un tema un tema que llama la atención y que me dicen chiquillos de las evangélicas ahora que todas las cabras chicas usan el pelo largo todas me incluyo las cabras chicas como yo que no nos grise el pelo porque ahora somos tan chicas nos ponemos a extensiones pero me acuerdo que esto fue una moda que no se también con las evangélicas de usar y dejar el pelo larguísimo y no solo el pelo las faldas muy largas todas forman parte de una tribu de un código queríamos destacar también que los jibas o las burcas forman parte también de la moda como se conjuga lo de la moda con lo de las religiones y lo de las faldas también tiene que ver con que uno esté más en contacto con la tierra también la falda larga no pueden usar pantalones las evangélicas y el pelo largo es bien interesante el bindi es cuando están mujeres casadas y el tercer ojo en la india pues indio puede ser indio pero no es la misma cosa nos vamos a despedirnos mañana nos encontramos a las 8 de la mañana gracias a la Adriana y yo el 31 voy a estar en Acuarrancagua 31 de diciembre Acuarrancagua el pituto el pituto los dos nos tenemos compañera las 8 y a las 2 acuarrancagua y la acuarrancagua нар